Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario desde el 2008 aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Quiero recomendarte esta ciudad ya que como muchos lo sabemos es una ciudad muy tranquila para vivir, muy pacífica. De hecho yo estoy corriendo a las 11 de la noche sabiendo que no me van a asaltar o que no me van a secuestrar. Entonces realmente yo puedo recomendar esta ciudad, llevo aquí yo ya 32 años viviendo y he visto el crecimiento vertiginoso que ha tenido Mérida. Entonces yo te invito que si tú estás deseando salirte de alguna ciudad, de una gran urbe y venir a un lugar pacífico y tranquilo, te invito que vengas a vivir aquí a Mérida, Yucatán. Y si estás buscando o deseas buscar una propiedad ya sea habitacional o comercial, yo estoy a tus órdenes. Soy Sergio Molina, soy asesor inmobiliario y acá abajo te dejo mis datos. Estoy a tus órdenes.